Amén. Vamos a leer el versículo 15, dice, 7, 15, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Bueno, vamos a estudiar esta mañana sobre, tenemos que aprender a escoger, pero escoger lo correcto, elegir lo correcto. ¿Quién iba a comer mantequilla y miel de acuerdo al profeta Isaías? ¿A quién se refiere? Si leen conmigo en el versículo 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Y el versículo 15, comerá mantequilla y miel hasta cuándo? Hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. El problema no está en saber distinguir entre lo malo y lo bueno. Ese no es el problema. ¿Por qué? Eso ya todos lo sabemos. Distinguir lo bueno y lo malo, eso ya lo sabemos. El problema es en que desechamos lo bueno y tomamos lo malo. Ese es el problema. Cuando nos confundimos y no sabemos, entonces comenzamos a desechar lo bueno y tomamos lo malo. Quiero decir que es muy importante que aprendamos a elegir. Es muy importante aprender a escoger en nuestra vida. Si usted y yo sabemos y hemos aprendido a escoger bien, nos va a ir bien en la vida. Ahora, de acuerdo al texto, dice que Emanuel, Dios con nosotros, resfiriéndose a Jesús, comió que mantequilla y miel. ¿Hasta cuándo? Hasta que él aprendió a desechar lo malo y escoger lo bueno. Una de las dos tenía que desechar. Y una de las dos tenía que escoger. ¿Cuál crees que Jesús desechó? ¿Cuál desecharías tú? Si tienes que escoger entre la mantequilla y la miel, ¿cuál desecharías? ¿Por qué la mantequilla? 100 gramos de mantequilla tiene 85% de grasa. Y de esos 85%, el 60% es grasa saturada, que no es buena para el cuerpo. Y miren qué interesante, que hoy en día, como se sabe que la mantequilla es saturada de grasa, no es buena para las arterias, entonces viene el ser humano e inventa un sustituto de la mantequilla que se llama margarina. Y la margarina, solo le falta una molécula para hacer plástico. ¿Por qué? Porque la margarina tiene grasa que se conoce como grasa trans. Y esa grasa, escuchen bien, no se elimina del cuerpo, ni con dieta, ni con ejercicio. Se queda pegada en el cuerpo. En el año 1964, la Universidad de Harvard hizo una investigación y descubrieron que el uso de la margarina tiene un doble riesgo de sufrir de infarto ante aquellas personas que no consumen margarina. La margarina, originalmente, ¿sabe por qué se inventó? Para engordar pavos. ¿Y sabe qué es el resultado? Se les murieron los pavos. La margarina tiene una resistencia a la insulina. Así que para los diabéticos, no es buena. Disminuye la calidad de leche materna. Provoca problemas hepáticos. Reduce la capacidad de respuesta inmune del organismo. Y está relacionada con el cáncer de mama. En cambio, la miel, ¿cuáles son sus propiedades de la miel? Es un antioxidante para el cuerpo, como la uva. Es muy buena para el corazón. Y Jesús tenía que cuidar su sangre. Y la mantequilla, no era buena para sus arterias. En cambio, la miel, sí. ¿Cuáles serían las propiedades sobre la miel? ¿Sabían ustedes que la miel es un antiséptico? Es un antiinflamatorio. Usar la miel es fortificante. Si usted por la mañana se siente sin energía, una cucharada de miel le va a dar fuerza. Es calmante, es laxante, es diurético y es bactericida para el cuerpo. Es un alimento, además, la miel prebiótico. ¿Por qué? Escuchen esto. Porque contiene una sustancia, una molécula que se conoce como oligosacáridos. Eso aumenta. Esa sustancia que contiene la miel, olisacárido, no es biodegradable. O sea, cuando pasa por el sistema digestivo, las enzimas no lo digiere. Pasa directo a donde está la flora intestinal. Es muy buena para alimentar la población de la flora bacteriana. Entonces, la miel mejora la salud digestiva y también ayuda al sistema inmunológico. Y miren qué interesante. De acuerdo al texto del profeta Isaías, Jesús, en Manuel, Dios con nosotros, iba a comer mantequilla y miel. ¿Hasta cuándo? Hasta que aprendiera a desechar lo malo y a escoger qué. ¿Cuál crees que Jesús escogió entonces comer? Jesús iba a salvarnos con su sangre. Por lo tanto, él tenía que aprender a desechar lo malo y tomar lo bueno. Debo de aprender a desechar lo malo y a escoger lo bueno en la vida. ¿Qué hacemos cuando no sabemos, cuando nos encontramos en una encrucijada y tenemos que tomar una elección? Y cuando no sabemos qué hacer entre dos cosas, tienes que elegir en la que menos daño puede ocasionarte. Un ejemplo, si tienes que aplicar una medicina a tu hijo, entonces vas al botiquín y encuentras la medicina, pero esa medicina ya está vencida. Tienes una de dos. O le das la medicina a tu hijo, o la tiras al basurero, la medicina vencida y pierdes el dinero. O se lo das a tu hijo y pierdes a tu hijo. ¿Cuál de las dos prefiere? ¿Perder el dinero o perder a tu hijo? ¿Te das cuenta? Tienes que tomar decisiones, elegir. Escoger el que menos daño. Los buenos jueces, cuando tienen un caso en donde no hay todas las evidencias para poder condenar a alguien. ¿Saben qué hacen ellos? Optan por dejarlo libre. Aún cuando el sujeto puede ser culpable, pero que a la vez puede ser inocente. No hay una evidencia clara que hacen ellos. Lo liberan. Prefieren cometer el error de dejarlo libre, en lugar de mandarlo a la cárcel por 20 o 30 años, que puede ser también a la vez inocente. Es importante que aprendamos a hacer algo, y no solamente a saber algo. Santiago capítulo 4, versículo 17. Dice así, aquel que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, ¿qué es? Le es pecado. Es muy importante aprender a hacer algo, y no solamente saber algo. ¿Por qué? Porque la sabiduría no es saber. La sabiduría sino es hacer cuando uno sabe. La sabiduría no es un asunto teórico. La sabiduría es algo práctico. Porque la sabiduría produce resultados. La forma de hacer las cosas, en nuestra vida, tiene que tener un fundamento. Cuando tú lo haces bien, es que te vuelves sabio. Y cuando aprendes de las veces que lo haces mal, también estás adquiriendo sabiduría. Vamos a ver un ejemplo clásico, en el Antiguo Testamento, sobre, escoger y elegir. Génesis capítulo 13, en los versículos 8 al versículo 10, dice así, Y entonces, Abraham, le dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos. No haya altercado entre mis pastores y los tuyos, porque somos, ¿qué? Hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Entonces, yo te ruego que te apartes de mí. Si tú fueres a la mano izquierda, yo voy a ir a la derecha. Y si tú vas a ir a la derecha, yo voy a ir a la izquierda. Y el versículo 10 dice, Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. Como el huerto de Jehová. Como la tierra de Egipto en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. ¿Quién no escogería lo que escogió Lot? Dígame. Toda una llanura. Y dice que toda esa llanura era de riego, era fértil. Pero miren esto. No siempre lo que conviene a nuestra vista, es lo correcto. Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice allí, Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y que era agradable, ¿a qué? A sus ojos. Y era árbol codiciable. ¿Para qué? Alcanzar sabiduría. No siempre lo que conviene a nuestra vista, es lo correcto. Lot escogió lo que le convenía, y no lo que debía escoger. Uno no elige lo que le conviene, sino lo que debe de hacer. Y qué interesante, hermanos, vivimos en una época de conveniencia. Esto me conviene, esto no me conviene, este sí me conviene, aquel no me conviene. Muchas parejas se forman por conveniencia. ¿Y sabe qué dice la estadística? Esas parejas no duran. Y si duran, no son felices, no son completas, porque viven por conveniencia. Tenemos que aprender a escoger en la vida, jóvenes. Lot escogió lo que le convenía. Y la conveniencia, cuando se torna buena. La conveniencia es buena, cuando eso que conviene, es lo correcto. Porque a veces lo que conviene, no es correcto. Y a veces lo que es correcto, no conviene. Por ejemplo, un estudiante, llega el día del examen, no estudió nada para enfrentar el examen. ¿Le conviene aplazar el curso a este joven? No. ¿Sabe? Es mejor entregar un examen vacío, cuando uno no estudia, que llenarlo, por el esfuerzo de otro. Conviene copiarse, porque no quiero fracasar el curso. Pero no es correcto copiarme. ¿Cuál es el consejo? Haz siempre lo correcto. Y lo correcto es, estudia. Si sabes que vas a tener un examen, vas a ser examinado, por el conocimiento y lo que aprendiste. Estudia. Busca tiempo para estudiar. Si para eso estás estudiando. Y aprovecha el tiempo, cuando tus padres están allí apoyándote en el tiempo de estudio. Aprovechalo. Porque después te va a costar doble. Génesis capítulo 13, versículo 11. Entonces, dice el texto, versículo 11, Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. ¿Qué es lo que Lot escogió? Cuando Lot ve toda aquella llanura y mira que es de riego, tierra fértil. Lot no estaba pensando en su familia cuando escogió. porque miren lo que dice el texto. Entonces, Lot escogió para quién? Para sí. No dice para su familia. Lot pensó en sí mismo. Lot le convenía para sus intereses personales. pero no supo escoger algo correcto para su familia. Quiere decir que si tú ahora tienes familia, tienes hijos, tienes esposa, tienes esposo, cuando tienes que escoger en la vida, tienes que contar con la familia. Porque ya no eres tú solo. Pero Lot tenía su familia. Pero el texto dice que Lot escogió para sí. Sin pensar en la familia. Lot escogió lo que era bonito, lo que era agradable a su vista. A veces, no somos fuertes para evadir las tentaciones. Las tentaciones se nos presentan y ahí nos vamos y nos resbalamos. porque me conviene. Es agradable a mis ojos. Debemos ser astutos y sabios para no estar cerca de estas tentaciones. Muchas veces en la vida hacemos negocios incorrectos. Pero que son convenientes. Como podríamos decirlo en otro lenguaje, negocios chuecos. pero convenientes. Pero convenientes. Y bien que sabes que son incorrectos para tu familia. Estás escogiendo ambientes que no son correctos. Claro. Vas a poder tener un poco más de dinero. Sí. Un poco mejor de bienestar. Te vas a sentir mejor en esa posición que te ofrecen. Claro. Tu ego se va a inflar. Te van a dar posición. Te vas a sentir con prestigio. Te van a dar estatus. Sí. Lot. Te estás pareciendo a Lot. Eso es lo que Lot hizo. Pensó en sí mismo. Pensó. Voy a ser el dueño de la llanura a la par del Jordán. Buenísimo para Riego. ¿Qué les parece? Voy a tener esto. Voy a tener lo otro. Conveniencia. Personal. Pero que no es correcto. Me ofrecen esa posición que es muy importante. Me ofrecen un auto. Me van a dar casa. Me van a dar el último celular que la tecnología ha sacado. Pero tú sabes que en esa posición tienes que hacer cosas que no son correctas. ¿Cuál elección vas a tomar? ¿La de Lot o la de Abram? Abram le dio la oportunidad a su sobrino de escoger, de elegir. Y Abram le dijo si tú escoge a la derecha yo voy a la izquierda. Y si tú escoge a la izquierda yo voy a la derecha. Pero Lot dijo yo voy a ir donde me conviene. Donde mis ojos miran la llanura. Hay mucho pasto. Y comenzó a hacer números. Comenzó a poner tantas cosas. Tantos sueños. Tantos sueños. que tenemos que tenemos en esta tierra nos atrapan a tomar elecciones incorrectas. Solo porque me conviene. ¿Cuál elección vas a tomar? ¿La de Lot o la de Abram? Estás poniendo tu sitio, estás poniendo tu tienda. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a Sodoma y Gomorra que ya estaba bajo juicio. Y no siempre debes elegir en la vida lo que es atractivo a tus ojos. jóvenes no siempre lo que atrae lo que brilla dice el dicho lo que brilla es oro. No siempre lo que brilla es oro. Tienes que aprender a desechar lo malo y a escoger lo bueno. Es bueno elegir cuando lo atractivo es lo correcto. Allí si es bueno. cuando aquello que me atrae cuando aquello que me conviene pero que es correcto. Siempre escoge en la vida lo que es correcto. Nunca decidas nada más por lo que tus ojos ven. Ese fue el problema de Eva. Fue agradable a sus ojos. Fue codiciable. para alcanzar que sabiduría. En la vida te vas a encontrar como Lot que tienes que saber escoger para ti y para tu familia. Si no vas a vivir si tú no aprendes a decidir y a escoger bien ¿saben cómo vas a vivir el resto de tu vida? Vas a vivir en cautiverio. Vas a vivir esclavizado. Vas a vivir esclavo de las cosas de este mundo. Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 vamos a entender algo interesante quién es que nos pone a nosotros las cosas que tenemos que aprender a escoger. Deuteronomio 30 versículo 19 a los cielos y a la tierra llamó por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que para que vivas tú y quién y tu descendencia la pregunta es quién nos pone delante de nosotros la bendición y la maldición quién quién te pone delante de ti la bendición y la maldición quién de acuerdo al texto a los cielos y a la tierra llamó por testigo hoy contra vosotros he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición ahora escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia quién está hablando allí Dios la pregunta es quién entonces nos pone a nosotros delante la bendición y la maldición quién Dios quién escoge yo escojo quien te pone frente a la vida y la muerte la maldición y la bendición quién Dios quién escoge yo escojo yo tengo que escoger entre la vida y la muerte entre la bendición y la maldición interesante ¿quién puso el árbol en el huerto? y quién escogió quién tenía que escoger te das cuenta y a veces nosotros culpabilizamos a quién le echamos la culpa al diablo Dios te pone la vida y la muerte la bendición y la maldición tú escoge el problema es este muchos confundimos el escoger con desear muchos llaman escoger al deseo si yo les pregunto quién desea maldición quién desea maldición ninguno ¿quién la escoge? no todos el problema es que confundimos escoger con desear sé que es bueno y sé que es malo distinguir entre lo bueno y lo malo no es el problema pero el hecho de que yo sé distinguir entre lo bueno y lo malo no quiere decir que lo estoy desechando ¿hasta cuándo? dice el profeta Isaías comerá mantequilla en él ¿hasta cuándo? hasta que aprenda a desechar ¿qué? lo malo y a escoger lo bueno hasta que aprenda a desecharlo entonces vas a estar haciendo lo correcto no cuando aprendas que es bueno o que es malo eso ya lo sabemos aún en los niñitos no saben hablar y ya saben que es bueno y que es malo ¿saben cuándo? hasta que cuando actuemos a desecharlo porque si no lo desechas solo sabes algo solo sé que es malo pero no lo desecho Dios dice pongo frente a ti el bien y el mal la vida y la muerte yo te pregunto ¿qué deseas? nadie desea la muerte nadie desea la maldición el problema no está en lo que deseas porque confundimos entre deseo y escoger algunos dicen es que yo deseo tener un buen matrimonio buen deseo tienes el deseo de tener un buen matrimonio pero entonces ¿por qué estás escogiendo a ese muchacho que no estudia no trabaja entonces desea un buen matrimonio pero estás escogiendo mal solo porque es guapo porque es apuesto ¿quién te dijo que por lo guapo y por lo apuesto vas a tener un buen matrimonio? ¿te das cuenta? cuando tienes que escoger tienes que aprender a escoger otro dice es que yo deseo tener un buen hogar entonces ¿por qué escogiste esa chica que no sabe hacer nada? ya vas a tener un buen hogar ¿te das cuenta? tienes que aprender a escoger ahí es donde confunden entre desear y escoger si deseo un buen hogar deseo un buen matrimonio pero escoges bien tienes que aprender a escoger ¿cuántos deseamos vivir mejor? todos queremos vivir mejor ¿no? físicamente mentalmente económicamente espiritualmente ese es un buen deseo pero el hecho de que estés deseando no quiere decir de que lo sepas el hecho de que yo lo desee no quiere decir que lo sé no quiere decir de que lo estás escogiendo que es escoger una mejor vida para tu familia y para ti porque si el asunto no es de solamente desear la vida no solamente desear vivir mejor mentalmente económicamente el asunto es saber escoger bien para mi familia y para mí ¿saben qué es? ¿qué es escoger una vida mejor para tu familia y para ti? es levantarte temprano es trabajar mejor es prepararte mejor para que el trabajo que tienes puedas hacerlo de una manera correcta allí lo estás deseando allí estás ¿qué? escogiendo tengo que aprender a escoger en la vida lo que es correcto y no lo que me conviene y no lo que mis ojos ven jóvenes muchas veces nos equivocamos en la vida cuando hacemos elecciones equivocadas por eso cuando el joven trae a a su compañera y se la presenta a su mamá ¿cómo se le llama? no era no era la esposa que mi hijo tenía que escoger ¿se dan cuenta por qué? no era jóvenes aprende a saber escoger no basta desear hay que saber escoger algo escoge no solamente desees comerá mantequilla y miel ¿hasta cuándo? hasta que aprenda a desechar lo malo y a escoger lo bueno Inclina tu rostro vamos ahora Padre gracias gracias por tu palabra que nos ayuda a nosotros a entender que en esta vida tenemos que aprender a escoger tú mandaste a tu hijo en esta tierra y él tuvo que aprender a escoger a desechar lo malo y a escoger lo bueno y queremos nosotros Señor saber distinguir y poder entender cuándo es que tenemos que tomar la mejor decisión y ayúdanos a nosotros los padres a poder guiar a nuestros hijos y también a cuando tomemos decisiones podamos nosotros saber que las decisiones que estamos tomando son decisiones correctas para nuestra familia gracias por instruirnos gracias por enseñarnos y gracias porque en tu palabra encontramos la orientación que necesitamos en esta época una época de conveniencia pero Dios queremos aprender que las cosas que muchas veces son convenientes no son correctas pero queremos entender que hay cosas que son convenientes y son buenas cuando son correctas ayúdanos a seguir en esta marcha hasta cuando tú vengas y la mejor decisión es escoger seguir a Jesús porque Él es la vida Él es la salvación Él es el camino y Él es la verdad en el nombre de Jesús Amén y Él es el camino Gracias por ver el video.